Queridos colegas de Guitar Express, espero estén todos teniendo un día excelente y muchas gracias por sintonizar el canal. El día de hoy nos acompaña nuevamente el colega Old School Christian, que nos trajo parte de las joyitas de su colección. Ya hicimos el review de la HRF de 8 cuerdas. Tremendo esta wea, un cañón. La cagó. Y ahora estamos haciéndole un pequeño review mostrando la joyita, la Horizon 3 ESP, modelo E2. Esta es de un color... ¿Cuál es el color de ese reindeer blue? El moradito degradado. Esta tiene cuerpo de aliso, de Alder, con una tapa de arce flameado, como podemos ver. Tiene dos cápsulas Seymour Duncan, tiene la Jazz en el cuello y tenemos la Custom en el puente, con la capacidad de cinglear las cápsulas, con un pote Puch Pula acá en el volumen. Selector de tres posiciones, tono general, el puente tengo entendido que es goto y las cuerdas van string through a través del cuerpo. La escala es 25-5, 24 espacios, clavijas, estas son goto también, y nuez de hueso. ¿Te parece, Christian? Si la probamos, empecemos por Canal Limpio, si te tengo acá... Yo. Dale más. Tan stand-by. Tan stand-by. El monstruo. Ahí sí. De bueno con la posición del medio. De bueno. Y ahora la custom del puente. Eso. Y ahora la custom del puente. Eso. Que isle el power que tiene en esas cápsulas, a pesar de estar en Canal Limpio, igual tiene un poquito de ganancia. Pero igual, por ejemplo, el push-pull lo hace más versátil como para tocar, no sé, es un broken chord, como para tocar. Ya acabo. Hay artesferencia. ¿Qué tal el mango? Este es en U, parece. Sí, pero creo que lo llaman Tin U. Tin U. Es como más delgado. Pero... Puta. Yo cuando compro una guitarra, generalmente, me gusta, yo no toco tanto en vivo, pero me gusta que cuando toque en vivo, sea una guitarra que tenga todo. Esta es súper cómoda, para tocar parado, no trae ningún problema, el balance también es súper bueno. Este en este caso lo tengo con Strap Locks. Ya. Y bueno, el sonido... ¿Y el peso? ¿Qué tal el de peso? El peso, o sea, si bien no es como liviana, que tampoco me gusta que la guitarra sea tan liviana, me gusta que tenga su peso. No es una cosa que te vaya a terminar doliendo como el hombro, como la correa... No es una lespolla. Claro. Perfecto. Toquemos ahora en Canal Sucio, Christian, si te parece. Dale nomás. Esa era la cápsula del puente. Ahora vamos con la posición del medio. Y la del máster. Igual algo que me gusta mucho esta guitarra es un parado solo. El tema con la cápsula jazz. Yo tuve una guitarra Mayonnaise con la jazz en el cuello, y como que siempre sentí que le faltaba como potencia. Sí, 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 es verdad. No sé si... Obviamente la weá se llama jazz. Por ahí lo es el nombre. Pero también la pusieron en una guitarra que no puede ser más metalera. Entonces, a mí me gusta mucho más la 59 como suena. Pero la jazz singliada, sí la podemos tocar singliada, Christian, en el canal limpio. Y sabéis que le voy a poner... Vamos a bajarle... Vamos a ponerlo en The Real Clean. Pues está ahí con un poco de tuit. Y ya está ahí. Y ya está ahí con un poquito. Y ya está ahí con un poco de tuit. Con esta guitarra tenis para hacer de todo, dos cápsulas dobles, la custom y la jazz, singliables, tono y volumen, cuerpo aliso, escala 25.5 igual que un Stratocaster, el mango delgadito en U, la hija goto, todo el hardware negro, la cago, tremenda guitarra. ¿Esta es cuánto vale en Christian más o menos? Yo me acuerdo que esta cuando la traía audio música, no sé si actualmente era así guitarra, trayendo, qué onda, pero esta estaba aproximadamente en un millón cuatrocientos más o menos. Más o menos. Claro, y usadas se vendían como en un palo. De hecho, usadas no es tan común verlas. Esta yo la compré usada porque vi la oportunidad y la compré, pero hace poco también vi que usadas estaban en un palo. En un palo. Pero al final era el rango, puede ser un poquito más, un poquito más. Claro, de repente se pillan. Yo tengo una M2, que es como la versión un poco más vieja, y claro, esa me costó creo que como novecientos o algo así. Claro, no, esta en mi caso fue una oportunidad porque yo la saqué en quinientas lucas, ¿cachai? Y ahora con la escasez que hay de guitarras, estas guitarras se venden fácilmente. A mí me han ofrecido un millón dos por mi M2, y ni cagando la vendo porque suena la raja, y comprarte otra guitarra mejor por ese precio es imposible en este minuto. No, y sobre todo las que son ESP, hay que cuidarlas como oro, bueno. La acabó, la acabó. Bueno, agradecemos a Cristian haber traído nuevamente otra de sus joyitas. Siganme en Instagram, Guitaryon, Bajo Express, y nos vemos en un próximo video. Os revivo. Saludos, colegas. Salió bacán, güa, sí. Gracias, güa. ¿Alcanzamos el proyecto, no? Sí, démoslemos. No, está bueno. Y a la luz se ve la raja, pues, güa. Una joya total, güa.